La jefa de la región de la Secretaría de Educación y Cultura, en su región estatal número 2, informó que para el próximo 20 de diciembre se tendrá el periodo vacacional decembrino. Estamos por iniciar el periodo invernal. Salimos el día 20, de manera oficial el día 20. Esperamos todavía esta próxima semana de trabajo y el día 20 estaremos finiquitando el primer trimestre. Regresamos el día 8 de enero. Tenemos 14.917 alumnos que se retiran en este periodo vacacional. Hay situaciones especiales. Afortunadamente no se han presentado los tiempos tan extremos, ¿verdad? Entonces hemos tenido la afluencia normal en todas nuestras instituciones. Ha habido los momentos difíciles de las dos, tres ocasiones que se ha presentado el clima muy frío. Hemos visto a los niños muy bien abrigados, pero están asistiendo de manera normal. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.